Buenas tardes hermosas mujeres y disidencias Permítanme sugerirles la siguiente indicación Olvide a todo Percebe y mueva su cula La señorita hecho en la calle Arde fuego en la ciudad y no es por la vecina Las cabras salieron a mover la pota y me fascina Las compañeras, las que caminan De todos lados pero toda vecina Con mi cula yo le hago ta 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 Se quedaba viendo y le dije un man salta calla Me dice que el twerk es notificación Yo lo miro y le pregunto ¿Pero qué sabéis vos? Mi vota la mando yo, yo elijo la intención Usted no se meta hacia nadie, lo único se supone que me conoció Pero nunca ha sabido y no sabe el uso que le doy Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Y es tan poderosa que mejor ni te meta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Y es tan peligrosa que mejor ni te meta ¿Qué rollo te pasa ahí cabro chico cuenteado? Esto no es forno, despierta hermano Si tanto morbo te genera un calzón compañero Apague la televisión Hace tiempo ya que no bailamos pa' verse Tampoco ando pendiente de que ellos me aprueben Y si mi cadera no para de articular Eso no significa que yo quiero culiar Que tanta wea Una mina frontal Que se cree sensual Que se toca sus fans No había explicaciones por bailar Eso mami Se llama estar empoderada Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Y es tan poderosa que mejor ni te meta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Y es tan peligrosa que mejor ni te meta Con mi cula yo te puedo aplastar Es chiquitita pero sabe rebotar ¿Qué dijiste? Que la tengo que tapar Imposible La ocupo pa' protectar Hoy me vine a manifestar Ombliguera energía pa' mi ciclo lunar Me pesa mucho mi linaje ancestral Pero hoy perdoné a mi abuela y a mi mamá Todas tenemos lugar En este planeta sin cuidar Somos todas hermanas Pero de diferentes mamás No traté de ponerme contra mi compañera Ellas me cuidan a mi Solo aprendí mi escuela Me muevo porque bailo para mi Si te bailo a ti es porque yo te elegí De tanta energía no me queda ni estrés Me bajé el hot pan y quedé en colales Qué cuerpa mami, qué bien te ves No me vuelvo a tapar ni aunque me llegue Andrés Me huevea por las tetas No se aibarse hermano Mejor ni te meta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Y es tan poderosa que mejor ni te meta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Y es tan peligrosa que mejor ni te meta Ey, la señorita chula en la calle Con las cabras Oye, J, J Maldi produce Porque mi cula es mi metralleta Porque mi cula es mi metralleta Oye, óyelo, 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 óyelo No es culo, es cula No es foto, es pota No es cuerpo, es cuerpa Lenguaje de hierlas Lenguaje de hierlas Lenguaje de hierlas